La vida y el triste final de Casey Downs Downs nació en Port Jefferson, Nueva York. Era hija de James Nelson Downs y Edna Elizabeth Newman. Modelo de la agencia Walter Thornton, fue traída a Hollywood en 1944 por un cazatalentos de 20th Century Fox. El estudio inicialmente la utilizó como modelo, dándole oportunidades limitadas para actuar. Comenzó su carrera cinematográfica con pequeños papeles en State Fair de 1945 y Dolly Sisters también en ese año. En 1946 interpretó el papel principal en My Darling Clementine y La esposa infiel de Clifton Webb en The Dark Corner. State Fair es una película musical estadounidense en Technicolor de 1945 dirigida por Walter Lang y con música original de Rodgers y Hammerstein. Es una adaptación musical de la película de 1933 del mismo nombre, en sí misma una adaptación de la novela de 1932 de Phil Stone. La película está protagonizada por Jean Crane, Dana Andrews, Dick Haynes, Vivian Blaine, Faye Bainter y Charles Winninger. State Fair se rehizo en 1962, esa vez protagonizada por Pat Boone y Anne Margaret. State Fair fue el único musical de Rodgers y Hammerstein escrito directamente para cine. La película presentaba canciones tan populares como It's a Grand Night for Singing o It Might As Well Be Spring, que ganó el premio de la Academia a la mejor canción original. La dirección musical conjunta estuvo a cargo de Alfred Newman y Charles E. Henderson, de los arreglos orquestales, principalmente de Edward B. Powell. The Dolly Sisters es una película biográfica estadounidense en Technicolor de 1945 sobre las Dolly Sisters, gemelas idénticas que se hicieron famosas en Europa y también en Broadway, en los primeros años del siglo XX, como Jenny y Rosie Dolly. Así, en 1904, el tío Latsy llega a Nueva York desde Hungría con estas dos sobrinitas, Jenny y Rosie, quienes de inmediato comienzan a bailar en un café. En 1912 todavía estaban a eso, pero para pagar las deudas de la tarjeta del tío deciden entrar en el Bodeville. Conocen a otro actor prometedor, el cantante, Harry Fox. Jenny se enamora de él. Harry lucha mientras la fama de las hermanas aumenta. Rosie desconfía, pero Jenny sale con él de todos modos. Harry le canta a Jenny la última canción que había compuesto. Un productor lo escucha y le da el respiro que estaba esperando. Jenny y Harry se casan, pero justo cuando el éxito llega a Harry, estalla la guerra en Europa y él se alista. Tras el éxito de My Darling Clementine, Downs participó en un drama carcelario de For You, I Die de 1947, una comedia de Abo di Costello, The News Hang Hike y varias películas western. En 1947, Downs abandonó Fox por razones desconocidas y nunca fue empleada por otro estudio importante. En 1949 participó en un diseño de fotografía de la revista Life, más tarde famoso, en el que posó con otras actrices prometedoras, Marilyn Monroe, Lois Maswell, Suzanne D'Albert, Laurette Lewis, Jane Naik y Enrica Soma. A principios de la década de 1950 apareció en películas de bajo presupuesto, incluyendo algunas historias de ciencia ficción, como por ejemplo, Misil a la luna de 1958. Apareció en un episodio de televisión de The Lone Ranger en 1952. Interpretó a Anne Howe en la serie de televisión sindicada The Joe Palooka Story de 1954. En 1959 interpretó a Amelia Roberts en el episodio Mark Deck, Temporada 1, episodio 21, de la serie de televisión western Bud Masterson. Bud Masterson es una serie de televisión del oeste estadounidense que fue un relato ficticio de la vida real del mariscal, jugador, dandy, Bud Masterson. El personaje principal fue interpretado por Jim Burry y la serie en blanco y negro de media hora se emitió en la NBC de 1958 a 1961. El programa fue producido por Ziv Television Productions. Downs trabajó esporádicamente en televisión durante la década de los 60, con su última aparición en 1965 en Perry Mason como víctima de asesinato y personaje principal, Millie Sambarton, en el caso del recién casado apresurado. Casey Downs finalmente abandonó la actuación a los 40 años y permaneció desempleada por el resto de su vida. Ahora es una figura de culto entre los fans de la ciencia ficción por su trabajo en estas epopeyas de Poverty Row. Casey Downs tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood por su contribución a la televisión. En el 6-6-4-6 Hollywood Boulevard. El 8 de octubre de 1949, en Las Vegas, Casey Downs se casó con Joe Kirwood Jr., quien interpretó al personaje de Joe Palooka en películas y en televisión. La pareja se divorció el 24 de febrero de 1955. El 21 de julio de 1956, Casey se casó con Robert M. Branson, un ejecutivo de electrónica. Se divorciaron el 29 de julio de 1963. En 1976, su ex esposo, Joe Kirwood Jr., se enteró de que Casey estaba en una situación financiera desesperada. Según los informes, estaba creando un fondo fiduciario para ella cuando se enteró de que había muerto de cáncer a la edad de 50 años. Está enterrada en el cementerio Woodlawn, Santa Mónica, California. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Casey Downs. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!